Hola a todos y todas, bienvenidos a HogarTV. Mi nombre es Andy Canal, soy comunicador social y periodista y cantante. En esta ocasión quiero hablarles sobre los procesos que se realizan para cantar, para tener una buena respiración y para que vayamos practicando en la casa. Esto también sirve no solamente para aquellos que les gusta cantar, sino para aquellos que realizan conferencias, para aquellos que cantan en la casa, aquellos que les gusta cantar o expresarse en una reunión familiar, en una reunión jocosa, entre amigos o en la empresa. Hoy quiero hablarles de dos temas importantes para la respiración y para el canto. El primero es sobre el aparato o el sistema resonador. Este sistema, junto con otros tres, que hablaremos después, el sistema fonador y el sistema respiratorio, estos tres son importantísimos para todo el proceso que se lleva a cabo en la respiración y en el canto. ¿Qué pasa o qué sucede cuando cantamos? Resulta que intervienen tres sistemas diferentes. El sistema respiratorio, el sistema fonador y el sistema resonador. El sistema respiratorio es en el cual usamos el diafragma y nuestras costillas y nuestra cavidad torácica para retener el aire y controlarlo. El segundo, el aparato resonador, es en el cual se le atribuyen las cualidades del brillo a la voz. Mi voz en ese momento reacciona a ese proceso. En ese momento mi brillo sucede en varias partes de mi cara, de mi cabeza. Todo lo que llamaremos de ahora en adelante la máscara. Esa máscara, lo que hablamos de la máscara son cavidades óseas en las cuales el sonido llega y retumba. Cuando estamos en un sitio abierto, cuando el sonido retumba en las paredes o retumba en otras cosas como el techo o como la pared. Eso mismo pasa en nuestro cuerpo. En nuestro aparato resonador es donde se le da la cualidad del brillo y es donde el sonido choca y se ejerce el habla. Y el otro es nuestro aparato fonador. En este intervienen nuestros órganos, los órganos que se encuentran en esta parte de nuestro cuerpo. el cual se compone específicamente de la laringe, las cuerdas vocales, la lengua, nuestra mandíbula y la tráquea. En la cual nuestro sonido y el aire, el cual sacamos a partir de nuestro diafragma, va a llegar a esa parte y de acá va a salir hacia el aparato resonador. Entonces tenemos esos tres sistemas. El respiratorio, el fonador, en este caso lo vamos a dividir así y el resonador. Estos tres sistemas influyen en el proceso cuando cantamos, cuando hablamos, cuando charlamos, cuando nos dirigimos hacia unas personas, cuando nos dirigimos hacia un público en especial. Quiero enfocarme en los últimos dos sistemas, en el resonador y en el fonador. Resulta que en el sistema de los resonadores es importante y vital entenderlo porque de aquí es donde sale el brillo y las cualidades más importantes de nuestra voz, que es la que la gente y el público en general, la que percibe inmediatamente cuando cantamos o cuando nos dirigimos hacia un público específico. ¿Qué pasa en este resonador? Quiero que diferenciamos del fonador al resonador. En el resonador nos vamos a enfatizar en que son cavidades óseas, intervienen los huesos. Y el sistema fonador intervienen nuestros órganos. Esta diferencia es importante que la tengamos clara. Entonces, en el resonador, lo que hacemos es, cuando el sonido pasa y cuando ya después llega a nuestra máscara, a nuestra cabeza, a nuestro cuerpo, se va a dirigir hacia estas zonas. Estas zonas las podemos llamar como las zonas bucofaringias, de las cuales, de acuerdo a nuestro cuerpo, a nuestro peso, a nuestro tipo de cuerpo, a nuestro tipo de piel y otros factores que alteran el tipo de sonido dentro de nuestro cuerpo, se van a atribuir estas cualidades. Es importante que entendamos que cuando hablamos, siempre estamos teniendo en cuenta el tipo de sonido que sale de nosotros. Cuando hablamos así, cuando la gente habla muy grueso, hablo muy grave, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que el sonido está en esta parte. Quiero que imaginemos que nuestra cabeza se divide en tres. Y esas tres zonas las vamos a llamar baja, media y alta. En la zona baja, el sonido es mucho más grave, es mucho más grueso, mucho más áspero. Y a medida que va subiendo, se torna un poco más delgado, podemos decir. Por eso, independientemente de hombres o mujeres, hay hombres que tienen voces muy agudas y hay mujeres que tienen voces muy gruesas. Entonces, hay algunos mitos que hablan sobre cuando las personas son grandes, se supone que tienen una voz mucho más gruesa, o cuando son bajitas, o cuando el cuerpo es más pequeño, entonces tienen que hablar un poco más agudo. Pero eso realmente no es tan cierto. Por eso es importante entender esa pequeña diferencia. En alguna gente, el sonido en nuestro cuerpo, en nuestra cabeza, en nuestra máscara, resuena de formas diferentes, independientemente de nuestras capacidades y nuestras cualidades corporales. El otro sistema que actúa, como les dije anteriormente, es el sistema fonador, donde intervienen nuestros órganos. Este es importante y crucial también, porque en este sistema es donde se encuentran los tres órganos importantes y vitales para la reproducción de la voz, que son nuestras cuerdas vocales, la laringe y la faringe. Después de estos, cuando subimos más, nos encontramos con la lengua y con la boca. Pero quiero detenerme un poco en la laringe y en las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son fundamentales, son importantísimas para nuestro cuerpo, porque en nuestras cuerdas vocales es donde empieza a llegar el aire que respiramos y es el aire que necesitamos para hablar y para cantar. Nuestras cuerdas vocales se definen o se diferencian entre unas más gruesas y otras mucho más delgadas. ¿Qué pasa con nuestras cuerdas vocales? Lo que hacen es vibrar de esta forma, muy rápido, entre sonidos más agudos la vibración va a ser mucho más rápida. Entre yo hable más lento y más pausado esta vibración va a ser muchísimo menor. Es importante hacer y realizar ejercicios para poder activar esta zona y para poder hacer calentamiento sobre estos dos tipos de órganos, porque con el tiempo cuando realizamos un mal hábito, cuando no realizamos una respiración, cuando no entendemos cómo es que se reproduce el sonido, lo que hacemos es que esos dos tipos de órganos se afecten a futuro. Por eso ahorita les voy a mostrar algunos tips que nos pueden servir para calentar este tipo de... para calentar esta zona de nuestro cuerpo, porque son las más importantes para poder llevar a cabo la producción del sonido. Sin estas es muy difícil que pase esto y a futuro si las lesionamos también es que vemos a futuro como muchas personas se quedan sin voz, adquieren enfermedades en estas zonas del cuerpo y es muy preferencial para todos, no solamente para los que cantan, repito, para todos, para toda la gente porque como recordamos el sonido y nuestra voz es fundamental en todos los momentos de nuestras vidas. Bueno, entonces en ese momento les voy a enseñar algunos tips y algunas formas para calentar toda esta parte de la laringe nuestras cuerdas vocales ya había hablado de las cuerdas vocales ahora nuestra laringe la laringe es el órgano más importante para la producción de voz ¿por qué? porque cuando el sonido pasa de las cuerdas vocales a la laringe la laringe va a bajar y a subir y va a ser la que lleve ese aire al sistema resonador es importante porque la laringe es la que define nuestra nitidez el brillo el color como hablamos si hablamos fuerte si hablamos muy duro es importantísimo manejar y conocer muy bien la laringe y a continuación entonces les voy a dar algunos tips para empezar a calentar estos dos órganos el primero es muy sencillo lo hacemos siempre quiero que hagamos una M entonces mmm como las vacas ese ejercicio es muy sencillo es muy fácil de hacer vamos a creernos si queremos que somos vacas o que escuchamos y recordamos ese sonido de la vaca vamos a hacer mmm 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 quiero que lo hagan y quiero que sientan que hay una pequeña vibración cuando hacen este cuando cuando hacen cuando pronuncian la M es una M recuerden cerrada vamos a hacerlo otra vez y quiero que sientan cada vez que lo hacen como hay una pequeña vibración entre los dientes y entre los labios mmm 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 si lo sienten si sienten esa vibración recuerden que antes de esto pues es importante conocer sobre la respiración cada vez que hagamos el sonido vamos a respirar vamos a respirar vamos a entender nuestro diafragma y vamos a tomar aire lo vamos a mantener y vamos a realizar el ejercicio mmm creo que lo hagan hasta cuando sientan que se acaba la respiración recuerden que es suave sin esfuerzo y el sonido viaja de la misma forma no vamos a hacer mmm no eso no lo vamos a hacer para nada lo que vamos a hacer es mantener la M y nuestra respiración hasta cuando se acabe nuestro aire vamos a hacerlo otra vez mmm mmm si sienten como esa vibración que pasa entre los labios y nuestros dientes también empieza a sentirse en nuestra cabeza a veces también podemos sentir que nos mareamos si sienten como esa pequeña vibración es porque lo estamos haciendo bien si no lo sienten vamos a hacerlo otra vez tomamos aire mmm nos da cosquillas ¿cierto? entonces esta M lo que va a hacer es reforzarnos y va a empezar a activar nuestras cuerdas vocales nuestra laringe entonces después de este ejercicio lo que podemos hacer es para los que quieran mezclarlo con sonidos digamos mmm o algo muchísimo más sencillo vamos a hacer como si fuéramos una ambulancia lo que vamos a hacer es vamos a empezar a bajar y vamos a subir con esto también empezamos a entender y a explorar en nuestro cuerpo todo lo que son los resonadores y así mezclamos los dos sistemas vamos a hacer lo siguiente como si fuéramos una ambulancia vamos a hacer mmm es muy sencillo es muy práctico recuerden que para hacer todo este tipo de ejercicios hay que quitarnos los complejos de todo hay que si quieren hacerlo en la casa solos o con un amigo pero para hacer estos ejercicios hay que quitarnos todos los complejos que tengamos y tener en la cabeza que es importante y que cada vez que lo hagamos nuestro cuerpo nos lo va a agradecer entonces vamos a hacerlo otra vez y vamos a fusionar estos dos ejercicios mmm pueden hacerlo pueden exagerarlo también mmm cuál es la idea de estos ejercicios que ustedes sientan que la vibración pasa de aquí y viene a esta zona entonces empiezan a jugar con la ambulancia mmm mmm quiero que sientan y que exploren como ese sonido va pasando a través de la cabeza y como habíamos hablado anteriormente de dividir la cabeza en tres grave medio y alta entonces lo que logramos con esto es que pensamos activar no solo nuestras cordas vocales y la laringe sino que empezamos a entender como resuena ese aire dentro de nosotros vamos a hacerlo una última vez mmm 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 otra vez tomamos soltamos primero siempre que hagamos los ejercicios tomamos y soltamos la idea es que nuestro que nuestro cuerpo quede otra vez neutro soltamos otra vez que no quede nada de aire y volvemos a tomar mmm 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 otro ejercicio que podemos hacer con la M son las R's como si fuera una moto como si estuviéramos en una moto súper sencillo también esa es clave porque empiezan a vibrar no solamente en los labios sino ya la cabeza empieza a vibrar mucho más así como hicimos con las M's vamos a realizarlo esta vez con las R's o simplemente la ambulancia pero con la R recuerden que estos ejercicios están acompañados están acompañados de la respiración de fragmática intercostal vamos a hacerlo otra vez creo que hagan estos ejercicios de a uno a dos minutos con estos dos y con digamos otro ejercicio aparte la M y la R está la G o la G y la U quiero que hagamos lo mismo que hicimos con la M y la R lo que vamos a hacer es tener en cuenta siempre que es importante cuidar todo nuestro sistema fundador todos los órganos que intervienen en este proceso de respiración la laringe las cuerdas vocales nuestra lengua y todo el cuerpo porque esto es lo que permite que hagamos una respiración y podamos tener una producción sana de nuestros sonidos y nuestra voz que al final lo que queremos y bueno espero les haya gustado mucho estos tips espero hayan conocido un poco más sobre el proceso de respiración y de producción del sonido creo que hagan estos ejercicios conscientemente y los espero en una próxima ocasión que estén muy bien esto es Hogar TV cualquier inquietud cualquier duda cualquier pregunta pueden realizarla a través de las redes sociales y mis números de contacto que aparecen en pantalla que estén muy bien